Este es el nuevo arreglo de Renuévame Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Pon en mi corazón Porque todo lo que hay Dentro de mí Necesito ser cambiado Señor Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesito más de ti Ayúdenme con el coro Porque todo lo que hay Necesito ser cambiado Señor Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesito ser cambiadońsk Necesito ser cambiado Necesita más de ti Renuevame Este es el nuevo arreglo de Renuevame